La Casa de los Góngoras no se derribará. Su expediente para convertirla en bien de interés cultural se justifica en que es uno de los edificios de arquitectura civil más antiguo de la ciudad, junto a la Casa de los Puche o la Casa de Percebal. La Casa Palacio de los Góngora está en la Plaza Marín y tiene mucha historia. Se construyó sobre 1757 y aquí nació Cristóbal Vicente de Góngora, que fue un político de Fernando VII en tiempos de Fernando VII en Almería. La Casa Palacio de los Góngora tiene unos 500 metros cuadrados y elementos típicos del neoclásico y del barroco. Alberga el escudo de armas del linaje de los Góngora, dinastía desaparecida en Almería, pero que fue durante cuatro siglos cuna de importantes políticos y hombres influyentes, en tiempos empezaron de Fernando VII. Aquí nacieron Cristóbal Vicente de Góngora, político influyente, su hermano José Vicente de Góngora, canónico de la catedral, y Paula, que se casó con Cristóbal Bordiú, y de ellos descienden los marqueses de Villaverde. Nobleza obliga y es visible. Es un escudo magnífico de mármol con cinco lobos andantes y parece ser que la riqueza provino de la agricultura. El linaje de los Góngora ha desaparecido, los propietarios se sabe quiénes son, pero tienen un poco en abandono la casa. Los últimos propietarios, Adrián y Carmencita, alquilaron los bajos y hubo desde un almacén de muebles hasta una panadería. Aquí había una panadería que se llamaba Las Tres Marías hace muchísimo tiempo, luego otra panadería también después, yo te hablo por gente que lo he visto que estaban aquí, y luego ya a partir de eso, cuando murieron los propietarios, se lo dejaron en herencia a su hijo, y también murió, por desgracia, ya a partir de ahí. Está además en una calle histórica que va de la iglesia de Santiago a la Plaza Marín. Hay edificios del Angle y hasta la Casa de los Fantasmas Almería, rica en patrimonio y en historia. En esta calle de Hernán Cortés es muy interesante porque encontramos viviendas del siglo XVIII, como la que nos ocupa, del siglo XIX y del siglo XX. Tenemos aquí un poco más arriba una casa del Angle de 1960, más abajo, en las actuales dependencias de la Junta, otra casa del Angle, de comienzos del siglo XX, y luego aquí a mi espalda tenemos la del XVIII Góngora y la del siglo XIX. Y aquí en la Plaza Marín tenemos la Casa de los Fantasmas, que se ha rehabilitado hace poco, y luego otra casa del 1900 del Obispo Santo Zarate. Los amigos de Alcazaba emprendieron una cruzada para preservarla, que ha tenido éxito. Es uno de los cuatro edificios de arquitectura civil anterior al siglo XIX más importantes de Almería, junto a la Casa de los Puche, la de Percebal o el Archivo Histórico. La casa ha sufrido tantos avatares como la vida misma. Fue en su día, con su patio con cuatro arcos y sus columnas y su noble portada, una de las casas con más esencia, influencia e historia de la Almería de todos los tiempos.